Consecuencias para Colombia del Resultado Electoral en los Estados Unidos Columna de Opinión de J. William Pearl para El Espectador En 1989, el presidente Ronald Reagan le dijo a Gorbachev Tear down this world, derive este muro El cual separaba a la Alemania Oriental del Occidental Dividida en ese entonces por el muro de Berlín En esos momentos la Unión Soviética enfrentaba diferentes problemas Entre ellos el de abastecimiento energético Un sector agrícola atrasado en tecnología Un gasto militar enorme y sobre todo un retraso del sistema político El cual necesitaba cambiar de fondo Era claro que tenía que modificar el sistema o colapsaría El martes 5 de noviembre en Estados Unidos obtuvo el triunfo presidencial Donald Trump Ganó el voto mayoritario y también las mayorías en Senado como en Cámara Es decir, tendrá dos años de libertad para actuar tranquilamente y sin tener que negociar con la oposición En enero del 2016 dijo en Iowa Podría pararme en mitad de la quinta avenida y disparar a la gente y no perdería votantes Es decir, ve a los votantes como personas que poco razonan en su mayoría Pero representaba una manera de percibir el gobierno y el mundo que no le gustó a la totalidad de americanos Y entonces decidieron elegir a Baidu En Europa, el partido Vox de España, Fraternitz de Italia y la agrupación nacional de Francia Son uno de los importantes partidos de la extrema derecha europea que están en ascenso El parlamento europeo tiene una composición de 184 partidos y coaliciones De los cuales 44 son de extrema derecha o pertenecen a este tipo de ideología Es bastante probable que cada día sean más esos partidos y seguidores El jueves pasado el canciller alemán, el líder del gobierno, Olaf Stuhl Perdió la mayoría de la coalición de gobierno y no quiere convocar elecciones rápidamente Es claro que perderá el poder a más tardar el 15 de enero contra la derecha La democracia nunca se opuso a movimientos que opinan de manera diferente al partido de gobierno Esa es la esencia misma de un sistema democrático Pero ha sido tal el alcance de las ideologías de izquierda Que lograron una inmensa diferencia entre derecha e izquierda Y obtuvieron como respuesta una extrema derecha en la esencia Se abusó del sistema democrático y se intentó cambiar radicalmente por uno mejor Pero marchaba bastante bien en la mayoría de países Y se pretendió, como en Colombia, cambiarlo todo Pero así no funciona el sistema democrático Los cambios para que en verdad perduren deben ser graduables Con la preparación adecuada y aún con mayor razón Si estos implican un alto costo económico para los empleadores Los cuales se tienen que preparar para un cambio gradual Pero de un día para otro es realmente imposible Que se consiga sin afectar la economía y por ende los puestos de trabajo En Colombia a Petro le han aprobado temas menores en el Congreso Pero pretender reformarlo todo en cuatro años es una irresponsabilidad Sus electores que devuelan a fe le creyeron todas sus promesas Están viendo que existe otro extremo con el que se tiene que transar A menos que se quiera un régimen como el fracasado en Venezuela Colombia hace parte de un mundo global Y si quiere seguir vigente y progresar debe aprovechar que Trump busca no producir en China Y fructificar su cercanía con Estados Unidos Esto llevaría a mejorar la economía en Colombia Lo cual en últimas es lo que debe buscar Petro Trump, más que político, es un negociador Y si ve que Petro le cierra el paso por el Darien A los miles de personas que lo usan para llegar a Estados Unidos Muy seguramente le dará beneficios económicos a Colombia En ese caso no se tendría que derivar un muro Se necesitaría construir uno